Ay, no, espérate, ¿qué sale detrás de mí? Ay, cuidado. ¿Qué sale detrás de mí? Quiero caer los rumores de que la pitonista está luchando en una deuda. La pitonista está en Nueva York y está en vivo con nosotros. Espita Puente. ¡Aplausos, Enrique! ¡Eramos desmaquillados! Señores, feliz, todavía sigo aquí en la ciudad de New York. No pretendo irme, mi vida, porque aquí uno la pasa muy bien, Enrique. Así es, correcto. Y te diste cuenta que no hay toque de queda, que no hay estrés, que tampoco hay ningún tipo de olla. ¿Te diste cuenta de eso, Elita, Pones? ¿Te diste cuenta de eso? Pito. Y ya entiendo, mi amor, lo que tú sufres cuando estás haciendo las transmisiones desde aquí. Porque a mí ya vi, es el diablo. Linda, te lo estoy diciendo, que está tuyendo, está tuyendo la verdad en tu cargo. Pito, di que llegaron las breves y puyugas. ¿Llegaron ya? Claro. Pues entonces, señores, a continuación, las breves y puyugas. ¡Ay, mi amor! La primera amiga de Alexandra, de nombre de Janina, dice lo siguiente. Es de Nancy. Lo que está quieto, se deja quieto. Diez años de hermandad y convivencia. De ahí, no de redes, como muchos y muchas, que solo quieren alimentar el morbo, porque piensas que el daño se lo hará a la mía. La mía es una dama y ha sabido callar por el bien de todos, inclusive de él. ¿Eso es una amenaza a Mozart? No, es una amenaza a todas las que han estado cerca de ella y de él, que han abierto la boca. Ella se ha mantenido en el medio de los dos. Eso es una amiga defendiendo a su amiga. Una hermandad de diez años. Eso es un anuncio formal de lo que será la segunda temporada de este gran... ¿Tú crees? Sí, sí. ¿De esta serie? Ella sabe que Alexandra va a responder, Pito. Pero ella está diciendo allí, en resumida cuenta, para quien no entendió, que ella es amiga de Alexandra y de verdad es amiga de Mozart, y que no le vea ningún don de la de y se mantiene en el margen. De Mozart no, mi amor. Inclusive de él. Lee lo que dice. Que Alexandra ha callado para no embarrar a Mozart. Sí, yo te aseguro, yo te aseguro que Alexandra va a hablar porque Mozart la ha dejado muy mal parada, que ella no cocinaba, que él tenía que hacer tostones con salami. Mal parada no es la realidad, mi amor, porque Mozart con los tres años de silencio. Que él no quería, que ella no quería aceptar su familia. Son las breves, no son las largas, señor. Vale, vale. Seguimos con las breves y polloas. Dicen que el mayor está tostado del coco. ¿Cómo así? Que está fundiendo. Loco, mi amor, loco. Que le falta un poquitico para parecerse al poeta callejero. Ay, no, como el no, el unicornio es un... El alfa lo tiene loco. El alfa lo tiene loco, tíralo. El nuevo nombre de nosotros, mira pa' ahí, enfoca pa' ahí. Booth Berry. Booth Berry, normal, sin hablar mucho. Mira la espalda, mira la espalda, mira ese atome. Mira ese atome, mira ese atome. Y salado, entonces si bajamos los pies, mira el flow, mira el flow. El nuevo nombre de los Gretti, el nuevo nombre de los tígeres. Él llena fiestas, me llamas aquí en USA. No andamos en ningún tipo de gente. Nosotros andamos en un mundo anexo donde no existen personas. No hay extraterrestres, no hay marcianos, no hay ser humano, no hay nadie. Nosotros estamos construyendo el propio mundo de nosotros anexo. Que se va a llamar como? ¿Cómo se puede llamar? ¿Porque no me está bien? Ok, se puede llamar algún tipo de mundo. Si ustedes son inteligentes, búsquenme el nombre que le pongo a llamar al mundo donde yo estoy. Porque yo no ando en mente. Yo lo pongo a usted, que usted ruede como una goma del verdadero carro que no se ha creado para este mundo, ni para esta galaxia, ni para esta era. Así que ruede como una goma si usted no sabe lo que usted está hablando. Póngame abajo. Abre, abre, abre. Ay no. Pero ese monólogo. Pero es un monólogo encima de una Range Rover hablando de la ropa o hablando de una pelelengua. Pito, tú que estás allá con él, perdón, allá también en Estados Unidos, agárralo y tíralo por el Hudson River. Mi vida, estuve viendo ese video y lo que se ve ahí adelante, yo no me fijé ni en vehículos ni en lo que él hablaba. Y me enferma tú. El paquete que se le ve siempre adelante. Niña. La Pito y sus cosas siempre están faltochas. Pero el look en sí está bien. Es una falsa alarma, es una falsa alarma, así sucede el caso del CRO y el Tontón 80. Luego de que se le escucha around y esto es Marvin Jams, pues qué pasa, qué pasa, que ahora el CRO. El crack, digo el crack. ¿Hace una canción? Todo ahora pasa que una canción. Una canción. Y la canción se llama No soy pájaro. Yo soy pájaro, no. Ya te la saben. Yo pensé que la canción se iba a llamar atento a crack, dime. Hay una campaña a la no discriminación. ¿Cómo que esta canción la van a lanzar ahora? O sea, ya, con video y todo. Con video y todo. Espero que Aza rebasa y tranza se pronuncie. Pito, dime. Chicos, esto lo que está dando a demostrar es que uno no le va a hacer caso a los artistas cuando estén en tiradera ni estén en amor diciendo nada. Porque todo es para lanzar un tema. Para lanzar un tema. El cirquero se aquí vicino y le pone coño a Tontón. Es un actor, vale. Y el CRO le responde, vas a buscar el dinero que yo te voy a pagar, dale. El del vidrio. El del vidrio, claro, porque el carro lo maltrataron. Exactamente, pero continuamos con el CRO y que de pajao. Y como decía la Pito, como no se sabe si es sonido sound o es realidad, tú sabes que el crack estuvo preso, supuestamente. ¿Quién estuvo preso? Supuestamente estuvo preso. Sí, sí. Por el lío. Había policía de verdad. Porque le cayó aruñazo a la tontona. ¿Cómo? Porque ya uno no sabe. Gata salvaje, ya viene. El crack o la tontona. Vamos a ver el video del crack preso, del CRO, chico. Que Pito respeta. Desde que hay el CRO, recordemos el CRO. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Estamos presos y de todo. Pero hay un dicho que dice que hay que aprovechar cada momento de su vida. Todo pasa por algo, ¿me entiendes? Estamos activos. No burto. No burto. La realidad de la vida. Quizá cometimos un delito. Por eso tenemos que tratar de hacer la cosa bien y mantenernos por el camino correcto. ¿Me entiendes? Esto dice así. Oye, los goles me van a que yo soy un tiguerón, un camu, un bombón, una conejita delante de un ratón, dos, tres, dos, dos, un, velo, 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 velo... ¿Y quién ha oído esta que dice? ¿Quién? 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 ¿Quién quiere, tú? ¿Quién quiere, tú? ¿Quién? 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 ¿Se acuerdan de esta que dice? Pero muchachos, esa es la banda del Kroc. Él llevó alegría a las canciones dominicanas. Yo te voy a pensar que lo metieron presos también, porque son los únicos que se saben en la canción. Como nosotros queremos mucho al Kroc. ¡Kroc! Por favor, no te bajes a recoger el jabón. Que no van a jugar rojo. Que tú te agaches. Vamos a pasar a otra breve ipu. Y nos quedó bastante preocupados. Pito, escucha esto. Tú sabes que luego de que estábamos poniendo en discusión la salud mental de Alianne García, el manager habló y escribió un texto explicando la realidad. Vamos a leer. Vamos a leer el mensaje que DJ colocó. DJ Mamá. ¿Cómo se llama? DJ Mamá Creta. DJ Mamá Creta. ¿Se llama el tipo? Enrique se llama DJ. DJ. ¿Está verdad? Saludos. Les escribe Rafael David. Se llama Rafael David y David Mamá Creta. García. La cual no está pasando por un buen momento, por lo que personas profesionales le están ayudando con la situación para colaborar con su bienestar emocional. y físico, que han determinado que es lo mejor en mantenerla alejada de las redes sociales. Bien. Gracias a todos los que han expresado su preocupación y apoyo. Y apoyó. Qué bueno que la mantengan alejada de las redes sociales. El apoyó. Atención Ana Carolina, que la mantengan alejada. De las redes sociales. Atención Ana Isis. Piso. La perversa. Que la mantengan alejada de las redes sociales. Atención Kiko Elcrese con los dos gatos de piel de nogra. Que lo mantengan alejado. De las redes sociales. Atención Alexandra, que la tengan alejada. De las redes sociales. Atención Roshi. Que lo mantengan alejado. De las redes sociales. Atención Seki Bicini. Que le botan el celular. Atención Enrique y Aliraví. Atención Pistoniza. Atención Pistoniza, que les corten la transmisión. Atención Aliraví y yo, que cuando tenemos camarones o profesionales. Oye, que descarado. En plena televisión nacional, como yo hablan de esto. La perversa. Yo comenté. Ay, la perversa. Cuando Yailin estaba en el teteo, yo comenté que la perversa llegó. Que ella llegó. Ah, ok. Mira, tengo una foto de ella. Pero antes, voy a comentarles que se paró ayer de la cama. Sí, que estaba flaquita. Para grabar un tema. Vamos a... Pero yo no le digo un supertegórofe. Mírala ahí con el cachuchón. Ay. Ese cachuchón se la regaló Yailin. Pero yo no dijimos que ella estaba enferma, que estaba mal. Pero ella se levantó, se paró de la cama. Mentirosa como nadie. Es un momento de... Ay, tú piensas que ella se... Dramática. Ay, Dios mío. Era el momento de pararse de la cama y seguir accionando. Concéntrese en la peluca, ¿verdad? Rosada abajo. Y plateada en el baile. Esas pelucas. Miren la fotografía, entonces, después en la noche. ¿Verdad? Pero yo no sé de que el dañata bailaba bien y era mardita. Le damos la dañata más bonita de uno. Mírala después en la noche. Yailin tiene la misma ropa que tenía con DJ Sammy. No. Sí, claro que sí. No, no, porque en el DJ Sammy, en ese veje, era un jean largo. Aquí es un corto. Mi amor, era la misma donde estaba perdida. Baila, me perdí. Exacto. Y esta se curó la enfermedad y cogió pañal. No estoy entiendo porque ella estaba mal enferma. Para curarte. Oren por mí con H. Eso nunca se me volvió a olvidar. Un traguito de ron. ¿Pero cuándo fue lo que ella puso eso de oren por mí? Ayer. Ayer. Y ella está sana. Claro. Lo que pasa es que esa oración con H es efectiva. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad es que le da a la perversa? Que nada más dura una o dos noches. Alida, yo lo digo. Sí. Y al otro día me parece igual. Brutitis aguditis. Entonces, coge la boca. Ah, brutitis. Ella como un diccionario le quita. Pitoniza, trae unas pelucas nuevas a la perversa de allá, porque francamente... Y yo también. Y a Yeli ya está en mi gano. Acotéjala. Dile que te abran el micrófono, que te lo cerraron, mi amor. Trátame bien con las pelucas. Dale otra vez, Pito. ¿Qué? Que los amo mucho a todos. Gracias, mi amor. Vamos a una pausa porque tengo miedo de llenar el cartón de huevos, mi amor. Tengo miedo. Vamos. Pausamos y volvemos.